Antes de empezar con la reseña, quiero hablarles un poco de que va Juju Hakusho, para quien no lo haya visto, claramente. El manga escrito y dibujado por Yoshihiro Togashi, publicado entre los años 1990 a 1994 y adaptado a 112 capítulos por los estudios Pierrot bajo la dirección de Noriyuki Abe, siendo estos transmitidos entre los años 1992 a 1995, a los que además se les debe sumar dos películas y ocho obras, aunque realmente las películas como tal no aportan nada a la historia central de la serie. Juju Hakusho, resulta ser un shonen de peleas con un inicio algo lento, en donde la primera trama del mismo nos promete ser una historia centrada en Yusuke, siendo un detective del mundo espiritual, aunque esta solo se usa como premisa para dar paso a personajes de carácter demoníaco o similares, pero al final da lugar a una temática mucho más madura, relacionada con las artes marciales y las peleas de uno contra uno. La serie cuenta con cuatro arcos argumentales que se desarrollan a través de adoptar el formato tipo torneo hasta un formato de atravesar puertas e ir enfrentando enemigos más fuertes, introduciendo técnicas y poderes únicos para cada personaje, mostrándonos algo que si bien no es innovador, resulta fácil de seguir y entregando, ante todo, tramas interesantes. Si bien el anime se caracteriza por no tener un inicio atrapante, pudiendo ser catalogado el primer arco como algo flojo, sin embargo, con el segundo arco, que viene a ser el torneo de las artes oscuras, es donde verdaderamente la serie se vuelve interesante, con el tercer arco, ayuda a la introducción de nuevos personajes y nos regala un poco más de información sobre quién es Yusuke, e introducirnos en el último arco que si bien se siente más apresurado que el resto, da un cierre bastante correcto. Con respecto a los personajes que se presentan en la serie al principio, son algo redondos, pero a medida que la historia avanza, la personalidad de los mismos se va moldeando hasta llegar a ser carismáticos y bien caracterizados, con el resultado que terminan por ser bastante llevaderos, siendo los personajes más trabajados los del cuarteto protagónico y algunos de los enemigos principales, en donde la animación mantiene el nivel de la época siendo correcta, aunque no resulta ni espectacular ni desaltante. Los diseños de los personajes son atractivos e imaginativos, que llegan a funcionar bastante bien, además que cuenta con un gran guión, villanos con presencia y combates bastante entretenidos. En conclusión, la serie está bastante bien, y en verdad la recomendaría, y si tuviera que darle una puntuación del 1 al 10, esta sería como de un 8.2. Y bien, sin más que agregar, este fue el video de la semana, nos vemos con una nueva reseña en el próximo video. ¡Gracias!